Cuando Biglietti se fue, me regaló una enorme suma de dinero. Ah, no. De ninguna manera. Yo dinero de ese hombre no acepto. ¿Sabes qué? No necesitamos tus euros. Se puede pedir ahora mismo. Y que seas muy feliz. Ay, dale, Ignacio. Pareces un nene de tres años. Dale. Bueno, terapia acá. Terapia acá, acá en la cama. Acá. ¿Qué te parece? Pará. Pará. Pero no me grito. Nadie nos llama. Y yo juntos en Italia, que imagínate, vamos a ser dos lobos desenfrenados. ¿En qué momento me dijiste que esto era un centro de ayuda para pareja en crisis? En todo momento te lo dije. Nacho, no, no lo vi. Bueno, lo busco y vamos para allá. Vamos a hacernos un ADN los tres. Quiero que vuelvan al centro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno. Un, dos, tres, cuatro. Somos tu guía, queremos cuidarte. Te amamos y no vamos a abandonarte. Somos tu guía, queremos cuidarte. Te amamos y no vamos a abandonarte. Quédate, bésate, tócate, mírate. De vos, joder, enfocarte, deshacerte, tócate, mírate. De vos, joder, enfocarte. Somos los camas, arreglamos tus damas, entregamos la voluntad para ser feliz. Somos los camas, arreglamos tus damas, entregamos la voluntad para ser feliz. Confía, 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 en todo lo que te propongas lo conseguirás. Vas a salir del mundo, vas a brichar, a las sentidos siglas, nos podré pagar. Te amo, 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 te amo. Vivimos en un mundo de tecnología. Pava Atma con jarra de acero inoxidable, llévala con 10% de descuento a solo 296 pesos y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de BBVA francés. Fravea, primeros, siempre.